Tuve un accidente en una motocicleta, tuve una herida bastante grande en la pierna, entonces por ese motivo que entré acá. Entraron a una valoración, me revisaron y dijeron que tenía que verme el cirujano, el cirujano plástico. No me hace el nombre bien, hicieron un lavado y no me acuerdo el nombre bien de lo que hicieron, pero como la avería fue tan grande, no se podía cerrar sola, entonces lo que hicieron fue como que cerrarla. Pues la atención fue muy buena, entrando en sala sí fue un poquito como tedioso, pero en general bien, actores y eso bien. Las observaciones también en el tiempo que estuve antes de que hicieron la cirugía, súper bien. Suscríbete al canal.